Y cuando el libro salió, usted pues vio lo que se armó, porque yo conté la relación de Pablo con Álvaro Uribe Vélez. Hasta ese momento me habían tratado más o menos bien, porque había acusado a Santofimio, y Santofimio era una de las figuras más odiadas de Colombia. Pero en el momento en que me toco al presidente de la República, que es el presidente más popular de los últimos tiempos, gracias a que Casa Editorial El Tiempo le hace las relaciones públicas, entonces, y todos los medios de comunicación viven de las pautas publicitarias del Estado, que es el mayor anunciante colombiano, entonces se devino el mundo encima. La campaña de difamación no tiene nombre, ya instigan a mi violación en Internet. Al otro día Random House Mondadori publicó con Casa Editorial El Tiempo un capítulo completo de mi libro, un capítulo erótico, un capítulo de amor, y debajo de eso 300 depravados me violaron en todas las formas e instigaron a comprar el libro pirata. Y dice que los libros de los Rodríguez Orejuela de Editorial Oveja Negra, que coincidencialmente salieron con el libro mío, pero a los 15 días, arrastrando por el lodo a todas las niñas bellas de Colombia, para distraer la atención de los verdaderos criminales que son la clase política de Colombia. Y RCN me hace una cosa que no es una entrevista, sino una encerrona, en la que me acusan de todo, y me dicen que si yo recibí regalos de Pablo Escobar, ¿por qué entonces yo acuso a los presidentes? Yo le digo lo que tal vez debía haber contestado ese día, y que hoy sí tengo oportunidad de decirles a ustedes, es porque yo puedo recibir regalos de mi amante, y una mujer puede recibir regalos de su novio sin que eso la conviertan en prostituta, mientras que los presidentes de la República sí le tienen que rendir cuenta a los pueblos que los eligieron, y los senadores le tienen que rendir cuenta de sus actuaciones a aquellos que votaron por él. Una mujer es libre de darle su cuerpo y su corazón a quien quiera, pero un presidente de la República no es libre de convertirse en socio de narcotraficantes, ni en testapero de narcotraficantes. Señora Vallejo, hay una cosa que quiero saber, ¿qué pasó después de la publicación del libro? ¿Cómo va el libro? Entonces, venga, le cuento. Entonces, mi libro, como allá en ese país de ovejas le creen a los santos y a los López todo lo que dicen, y al país de los Lloreda, y al colombiano de Uribe, y que patrocinaba con Juan Gonzalo Ángel, que primero era el socio de Pablo Escobar, y ahora es el socio de Carlos Lim. Entonces, como allá creen todo lo que los medios le dicen, obedecieron, y salieron a comprar mi libro pirateado. 120.000 ovejas salieron a comprar el libro pirateado por orden de los santos y de los López, y de mi propia editorial Random House Mondador, y en la página web El Tiempo Random House Mondador, compre los libros de Oveja Negra. Oveja Negra es una editorial que fue denunciada por piratería por García Márquez hace muchos años, insistentemente. Ahora es la editorial de Roberto Escobar Gaviria. Ellos editan mi hermano Pablo. Después, cuando me quejé a mis editores y les dije que cómo habían podido hacerme eso, si yo había declinado la oferta del Tiempo Planeta de publicar mi libro con ellos, y había declinado la oferta del Club de Lectores por ser del Tiempo, y había declinado la oferta de Oveja Negra por la reputación que tenía en el ámbito literario, y le había dado mi libro a ellos, ¿cómo podían ellos someterme a esa violación y a ese escarnio por parte de 300 depravados disquelectores del Tiempo no me haga reír? Esos comentarios los escriben ellos mismos. Y cuando me quejo, inmediatamente mi editorial le dona el capítulo del Palacio de Justicia al Partido Comunista Colombiano, disque para que me presente como su corresponsal en Miami me cueste mi asilo político. Y cuando los llamo llorando y diciéndoles que están regalándole mi propiedad intelectual, escrita con la poca visión que me quedaba, les regalan otro capítulo completo a una revista pornográfica de Venezuela para que capte suscriptores. Y cuando llamo llorando a decir que los bancos me cerraron las cuentas, disque porque ellos me estaban involucrando en negocios de proxenetismo, y disque de niñas menores y estaban poniendo mi testimonio en sitios de sexo con menores y revista Semana estaba usando mi foto para promocionar burdeles en línea debajo de artículos donde me convertían disque en vagina y en tetas y luego nueve páginas de insultos en un artículo de Antonio Caballero lleno de publicidad de burdeles, conoce colombianas, conoce peruanas, conoce mujeres desnudas, y mi editorial le da otro capítulo de mi libro, A Vanguardia Liberal, disque para que lo edite de tal forma que yo aparezca como amante de los Rodríguez, y luego empiezan a cerrarme las cuentas bancarias, y luego yo parezco un mendigo de los bancos, y el Citibank me dice que es porque, ¿acaso usted no ha visto en internet? Usted parece estar involucrada en actividades de proxenetismo, de prostitución, parece que usted asesinó a cuatro candidatos presidenciales, y voy al Banco Pacífico de Ecuador y me dicen, sí, es que parece que usted es una criminal, una lavadora y una asesina, y además está involucrada en negocios de prostitución. Todo ese horror me lo hace en media editorial, y cuando llamo finalmente a Nueva York horrorizada, porque estoy viendo que aparece Roberto Escobar Gaviria y mi hermano Pablo, disque como un bestseller de Random House, y una novedad de Random House, y le digo a Random House de Estados Unidos, ustedes están promocionando el libro de Roberto Escobar, mi hermano Pablo, como la verdadera historia de Pablo Escobar, con ayuda de Univision, y me dicen, sí, es que ahora Roberto Escobar Gaviria es un autor de Random House Mondadori, porque van a hacer una película sobre el libro Mi Hermano Pablo, vamos a acabar con el libro suyo, no le vamos a volver a pagar un centavo, y aquí le estoy mostrando a sus compañeros en el estudio, las ediciones piratas de mi libro en Estados Unidos, por parte de Random House Mondadori, que le ha donado a los clubes de lectores de Double Day, de las empresas del grupo Bertelsmann, disque los derechos de mi libro, para que impriman ediciones de cortesía, que no me pagan un centavo, inundar las librerías virtuales, disque de libros usados, cuando son libros nuevecitos, mire le cuento a usted, yo caí en manos de los peores piratas, y voy apenas presente mi cargo, mi defensa en la corte de inmigración, para justificar mi asilo político en este país, porque me llaman a la medianoche, a decir que me van a hacer disque extraditar a Colombia, el procurador Maya Villazón, me han mandado los correos electrónicos, donde me dicen que me están armando procesos en Colombia, para acusarme de todos los crímenes de Pablo Escobar, para acusarme de las cosas más asquerosas, el procurador Alfonso Gómez Méndez, Juan Gosaín, el hermano, el marido de Margot Richie, los correos electrónicos ya reposan en manos de la fiscalía, donde dicen que Felipe López, que Juan Gosaín y Margot Richie, que el señor Valencia Cosio, que el procurador Maya Villazón, y que el exfiscal Gómez Méndez, y la familia Santos, y la familia López, y Roberto Escobar Gaviria, se han conjugado para hacerme abrir procesos en Colombia, y yo tengo que... Sí, perdón, voy a terminar, y tengo, voy a presentar mi caso de asilo político, ante la juez de inmigración, y después de que termine de presentarlo, voy a iniciar una huelga de hambre, para poderle mostrar al mundo, lo que le hace el grupo Bertelsmann, Bertelsmann, a sus escritores, cuando se conjugan con todos los poderosos, para matar de hambre a una pobre autora, que escribió un libro bestseller, denunciando toda la corrupción de América Latina, que va desde México hasta Argentina. Señora Vallejo. A la orden. A la orden.